Susu Martínez ¡Hombre! Vaya sitio ¿Qué lugar? ¿Aquí sos? La Illa Lobeira ¿Qué te parece este primer encontro con esta Illa? ¿Qué tal es esa impresión? Tengo que decir que esto es increíble Nuestro país está instalado de sitios máxicos Especiais, hay muchas islas Son de la Illa Son de otro fin do mundo Norte, 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 Norte O lado de las tacas de bares está también otro fin do mundo Este sitio, además, no hay ningún Entonces había problemas de marechada Estábamos un poco acongojados Cuando vinimos para aquí No hay ningún sitio Espectacular Antes de que conocemos estas berras Tiene que muchas gracias por estar en este sitio tan fascinante Como es a Illa Lobeira Bueno, yo creo que mucha gente que está mirando este vídeo Está alucinando Porque está viendo a un hombre con asalla Pero que es un asalla de hombre Claro Explícanos un poco antes de nada ¿Quién es Suso Martínez? No sé, no tengo ni idea Seguramente que allí sonará Por ejemplo, de escoitarte na Radio Galega O de verte na televisión de Galicia alguna vez Pode ser No, a la Galicia por diante O en otros medios No, Radio Voz Bueno Eu son un contador de historias Eu son un... Un historiador Eu son un xoclar Son historiador porque me fascina historia Investigo una historia Meto, me rompa Como en este mar do norte Tambén me meto unas historias Buscando historias E moitas veces o que busco Son un buscador de historias Na nosa historia Que sabes que é absolutamente insondable Y entón dices Esa xalla de home E de puñer tamén O que pasa que, bueno Este é un asalla que utilizamos moito nos Cando facemos esas visitas teatralizadas A mí no me gusta chamar Esas visitas Onde nos metemos no pelexo De un personaxe O ben da lenda O ben da nosa historia E tratamos de darlle vida Este é a xalla de mil espaines Xoxé, sabes que Veragogan Dende aquesta costa Dende a costa de Brigantia O fin do mundo Dende estos cantís A lenda irlandesa Dí que dende aquí divisou Irlanda Ben Envía finalmente a Mil Spaine Que é aquel que O galaico Que conquista Irlanda Sabes que Unas visitas que facemos É a visita na Torre de Hércules Que tamén é un escenario atlántico Que muestra onde estamos Ben E a xalla que utilizamos Para encarnar ao fío de Veragán Pero eu quí dicirxe Que como me decías Me decías ti Que íamos fin a un sitio A Lodeira Que é un lugar Que nun poquinha xente Ten chegado a él É mellor así Porque tú ven que siga ven Dos santuarios deste tipo É como prácticamente Un fragmento De continente Da costa da morte Do sol Casi como un outeiro elevado aquí Dentro de secón o sol Todas as tardes Mitoloxía como Atlántico O mundo noso O celta Tiña camisa De tema céltico Por excelencia Que tiña xalla Que non é falda Coira diño Non é falda Las faldas son las cosas Que llevan las señoritas De otros sitios A xalla No sé Bueno Entón A xente que non te conhece Eres todo un personaxe Un historiador Que fai visitas Guías turísticas Por certo Visitas guías Pero te atralizadas Sobre todo Na zona da Torre Porque ti vives na Coruña Normalmente Te vemos ali na Coruña Tambén en Santiago E tamén Ollo Que eu teñí do muxía A Costa da Barca E a toparte dentro do santuario E dicir Hostia que face ti aquí Osea que te podemos ver Teno que dicir che Estaba co un grupo de irlandeses E un día Estaba co un grupo de irlandeses De un grupo de irlandeses Weixamos un proteiro Com a Costa da Morte Muy en esta clave Esta clave E a Costa da Atlántica Buscando tamén os pasos De Santiago Apóstolo Ode nestas historias Que hai entorno a este escenario E efectivamente Estábamos alí En o Santuario de muxía Aparecidxe ti Sí, casi con construcción instalada. Suso, seguramente que si fuimos a la Torre de Hércules debemos ir con esa indumentaria celta, pero escuché que una de las visitas más guiadas de toda España es una visita que hace al cementerio de San Amaro. Sí, yo dedico a esto, hacer visitas un poco teatralizadas, como digo, en el reenacto, y esto en inglés vense todo el positivo de la situación, porque sabemos muchas. Y aquí de este, claro, es la más especial. Pero esto parece ser que hay que esperar hasta tres o cuatro meses. Sí, claro, es muy tenista de espera porque, fíxate, me decían las rapatas, que habrían un proceso, habrían un plazo para apuntarse y se echar más gente de España. Bueno, estamos hablando con un guía de algo muy especial. Yo creo que, si tendes que visitar alguna parte de Galiza, no hay que hablar con José Martínez, él nos guiará por Santiago, por ningún sitio, y también Cabo Fisterra, ¿no? A ver, estamos en Fisterra, ¿qué nos podes contar? Yo soy un guía, un peñor guía de ningún sitio. O que sí son, son contadores. O que sí son, es paixón, ¿no? Unta cosa, ¿no? Pero, a paixón, sí. Ven, sí, tenemos visitas. Esas, por cierto, que comentas este ano, lo tengo esta, la peste y la cifra y la gracia. No hay. Pero, bueno, todo parece indicar que a vida volverá a una mayor normalidad e, entón, voltaremos, ¿no? Pero esa visita especial esta que atrumentabas, ese matricismo, todas esas cosas que hacemos, igual, es una de las cosas más especiais, ¿no? Há más de 200 años, y luego es un auténtico Panteón. Pues sí, hay un cementerio realmente monumental en Calicia. Pues... Entonces, San Amaro, que además San Amaro es una historia que tenemos que ver con esta illa. San Amaro, fíjate, José era algo como a ti. Era como a ti, San Amaro. San Amaro era... No sé si es muy heredita aquí. San Amaro era heredita. Y bien soñaba con ver el paraíso, ¿no? Con ver el paraíso, ¿no? Que sabes ti que para ir al paraíso es un muerto, no se puede ir al paraíso aquí, ¿no? O, sí, porque estamos en Calicia y este ordenito da magia. Y entonces fue lo que fichó San Amaro. San Amaro fue el paraíso. Fui en una embarcación, como la cantiga del Eletán que utilizamos para Virar Moreira. Él utilizó una embarcación en un recerto de Pau en Corinto, en una corra, como se día en gaélico, y atravesó este mar en el chico del paraíso, ¿no? Chegó a Illa dos Benaventurados, o Alén, que fue una palabra más bonita, o Alén, que también podría ser el nombre de embarcación de este mar de fe, ¿no?, de Corcubio. Y cando regresó a San Amaro, tiñen pasado tres centros años. Una historia hermosísima, que tiene que ver con... Ben, pero eso, el cineo dedico a hacer visitas teatralizadas e apuntar, o que se apuntar, y nos vemos por todo el país, ¿no? En fin, estoy en Viveiro, estoy en Lledo, estamos en Trinadeo, estamos en Tui, estamos en... Yo sé que estamos aquí en la Costa de la Morte, ¿qué nos podes contar de todas esas visitas que fas a Costa de la Morte? Por cierto, gustaríanos que nos contaras alguna historia, alguna lenda, seguramente muchísimas lendas que habrá, pues será interesante que las contaras hoy aquí. Es imposible sintetizar todo esto, porque debemos estar con nuestros niños do mundo, do orbe, con más historias, con más efectos históricos por metro cuadrado, más que por metro cuadrado, por collo, o por pena, o por pedra... Todo ten un nome aquí, ¿no? Todo ten... Todo está individualizado. Este mar, non é unha ría calqueira, esto é casi como un abrazo, unha aperta, o que mete as embarcacións, o que mete todo o tráfico internacional, mariño, pues hacia o continente, ¿no? Temos un lugar que é único no mundo, como é o fin do mundo, ¿no? Easter. Easter é un lugar absolutamente tremendo. Estamos vendo agora. E aí, o tesco, fichádelos ese lugar, é un lugar... que ya... antes los romanos, é un lugar sagrado, donde as xentes aquí, ois podemos seguir viviendo, para ver a morte do lú, todo o lú, o sol, este lugar onde o sol se acosta. Todas las tardes noites. O día que deixe de fazer isto, malo. Saben que aqui, o mundo xa... xe non deixou de ser o que é, no? Entón, dicía un señor, un tal Plinio, decía que los griegos tienen un camino que viene desde su país, e que chegaba hasta aquí, chamabase Vía Herculea, porque a letaría, dicían algún xeito, que o xigante Heracles, o ven Hercules, los sus 10 trabajos consisten precisamente en vida de Eritrea y el fin del mundo que por cierto estaba habitado como esta indómita de donde Xerion, don Hércules ya sabemos la historia de Coruña pero atención el concepto importante es que Hércules para poder llegar aquí utilizó a Capa do Sol que es una especie de embarcación como a que tenemos, como a que testigo, como a cantiga de Leviatán, pero a Capa do Sol resulta que nace allí hacen o este, y os lo todos los días todos los días fallo una viaxe ven de allí, ven a morrer detrás, is do fondo don Hércules, dixo, claro pideulle prestar esa embarcación, a nao, o Copa do Sol e dixo, xa, y a Xerion e por eso chegou aquí e quero decirme esto, claro que as xentes do mundo antigo chegaban aquí para poder ver ese feito casi que religioso, litúrgico o Camiño de Santiago, hoxe bueno, pero cada vez no dúbida que antes de ser Camiño de Santiago hay tamén o Camiño de Heracleo o Camiño do Sol y esta era una nueva costa de la Morte o Xosé, este é a costa da Morte no son, o país no son nacente vedanos, están ali, están os xamponeses ahí están, pero aquí están los galegos están después la costa da Morte cada vez son de una raza especial este é a raza que habita, atención o Arasolis fix terra o Arasolis estaría ahí no sabemos exactamente no ver onde estaría pero estaría en esa pínsula donde la mata o buco o Arasolis y os romanos estableceron una das pelucas sextianas que era tamén eso un homenaje pois a morte de Helios no Sol e luego, además, muy cerquinha existe también el Camiño de San Vicente un eremita que tamén establecido aquí que tamén te cuento que ver con el pulpo solar e, por lo tanto, fertilizado seguimos falando e falamos de mitología e falamos de historias este é un lugar que os de Aló os irlandeses sempre identificaron como ser la matria este é un lugar de origen que nos chamamos pues o momento céltico o fetismo internacional hay varias teorías e xa sabes que somos todos muy vehementes y en Galicia cando debatimos debatimos pero debatimos muy vehemente y en todos estos cientistas enfadanse moito cos que non son cientistas todo mundo verra e tal pero aquí non vamos a discutir este lugar de paz e simplemente vamos a citar a mitología e a mitología di, atención que ben Breogán vai das accións deltas de Galicia y Saudía Irlanda él envía o seu fillo mataño non el monte en cólera di o leuer jabala jerean fíjate jabala parece moito galego que falades aquí jabala 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 cojeada así jabala leuer jabala jerean pero pero gan envía o seu segundo fillo que mi espai mil por eso atención os irlandeses eles non dí we are kelts kelts pero eso non dice porque si dices fíxate si dices celta eles identifica que estás falando de fútbol entón se eu lle regalo a un irlandés un cd que poña Celtic Music vai me entender bueno eso sí eso sí claro porque Celtic Music digamos más gracias a Deus porque é importante que fomentemos esto a música celta hoxe é un producto importante donde temos estrelas aquí temos estrelas ali claro pero eso se entende como música eles din ese tipo de música si entenderían eso sería si eso entenderían pero pero que é a cultura dos castos eso é a cultura castreixa a cultura castreixa o mundo do cerro e tamén o mundo mitolóxico que tan que ver cos celtas o que nos chamamos celtas eles ali máis que kelts e chamáis Milesian somos Milesos Milesos e atención esto é un propotente esto es un tema lo que hay lembrar sempre matísimo todos los días Milesian Milesio significa literalmente fillo ou descendente de Mil España e segundo a lenta luego a Jamala ven sendo o fillo de Berreogán que cruza o bar e chega ali é conto é un detalle un detalle casi un bom conto lo contamos para a xente que nos estive vendo antes de explicarle que te dixe esa peli Troia a de Brad Pitt claro a Iliada a Odisea de Homero sabes que consiste en que os gregos aqueos se van a Troia para conquistar Troia entón nos títas contai unha estea en que están todos os gregos en formación en ro que nos títas contai vamos vogando estivemos até aquí vogando hasta Grecia pero no medio deles había un grande herói que era Aquiles Brad Pitt Aquiles entón Aquiles era o que era esforzado e entón Aquiles era o que quería chegar primeiro que quería chegar primeiro para conquistar el todo porque ele era un hombre que buscaba gloria pois atención na nosa narración lendaria estas narracións indo-europeas se parecen moitos o moito temos exactamente o mesmo fíxate o Aquiles Celta chamase Don Don di conmigo Don Don que significa gaélico eita hoxe o escudo entón fíxate temos un tema este salimos os gaélicos os milésios a Irlanda e no medio deles iba Don Don era o mais esforzado quería ser o primero que chegar a Irlanda a conquistar todo entón nos que envían antes dos títas se chamaban o ratete danán ou digamos dos danáns ali tiñan unha especie de de meio unha especie de druida que fixo fíxate algo un escenario como este donde estamos maravilloso fixo máx en un druida dos tuatate danán ergueu unha tempestade como si ahora mesmo estuveramos quedáramos aquí aguillados desas ondas un tomar mayor unha tempestade tremenda e entón a embarcación de Don empezou a zozobrar tal xeito bomba Don cae o mar e afoga e afoga pero antes de afogar neste procelosional a Don tem que tempo de derrar a miña casa teré des que vir despois de mortos sabedes sabedes más porque dí eso que morre entón como morre pasa a ser casi como guardiato paraís e cando morramos todos tenemos pero paraís e eles están ali esperándonos Don por eso hay moitos santuarios nas costas de Irlanda e tamén en Galicia que teñen que ver atención con Don o facxo Don non en fonda de teixido na capelada lugares que teñen que ver atención co paso casarias o acceso o mais alá pero en fin a historia rematando porque hay que rematar é que esto é que di a lenda e dirás ti bo aquí dices bo aquí nesta zona o no dices tan doano bo bo unha lenda me decí esto cando estábamos vindo por aquí na nosa embarcación pero as lendas son verdade ou non e eu direi che non non son verdade son ciencia ficción me acude di sempre teñen detallitos teñen cosas teñen visos de realidad eso é unha lenda e ademais é unha cosa importante que ha que ocultar agora é unha lenda que non dicimos nos dicían a eles dicían os irlandeses e fíxete no 1602 a partir do 1602 os irlandeses son absolutamente machacados son esmagados por los ingleses que entran en Irlanda a sangue e fogo e entón fuxen unos cuantos chiftenes os chiftenes son os señores devastados en Irlanda estábamos o Donel o su famil e o suyo estos tres pirámides menos o amor que se acaba o amén roda morto pero fíxete os irlandeses chamen the flight of the airs flight é isto que fan con más gaybantas que tenemos o go dos contes os grandes contes fuxen de Irlanda e buscan o aconillo no reino de Galicia o capitán xeral do reino do reino de Galicia como díxelo o virrey estaba a memoria agobiado e fíxete tú chegaban irlandeses en Timblén chegaban clans familias enteiras e entón posíanos repartidos entón hay irlandeses repartidos por casi todo o reino e atención foi enviado a Cisterra onde morreu atención sendo sacerdote o cura barro auxiliar ese templo tan especial tan xacoveo como é Santa María las Areas de Cisterra ali rematou os seus días un irlandés de nome Edmund Odem si os Odem si en Irlanda son un Sabes ti sabedes vos que ponía no seu basto no seu último testamento un testamento de que eu o chegados meus días este bal de lágrimas desexos ser escutado aquí etc en paz con Deus e remata dicindo eu morei aquí en Santa María das Areas Gran Templo do Fisterra no próximo fin do mundo e remata dicindo en inglés a máis en inglés na língua do enemigo Mansion of the Relations el chamaba de atención no ano 1640 pico que cando morre a este librar a Mansión dos Miles o cal confirmamos que esta tradición era creída firmemente por los 100 antes e logo fíxate máis historias porque me preguntadas sobre Suso esto que me acabas de contar ahora eu é verdade que a primeira vez que o escrito estou flipando existe tamén Filipe e eu descubrimos o papelinho que é muito conhecido descubrimos que é o grandísimo historiador é onde está ese papel é un documento que está perfectamente arquivado está publicadísimo e é un Podem sí é un dos irlandeses importantes que teñen apoio porque aquí era valles moitos deles por arcebismos auxiliares que significa que non eran os arcebismos titulares non falaban alego non falaban español non daban alítica un cargo eran poemos e este foi enviado a Santa María de Xareas e o documento que está identificado está citado por Bolía e tamén Pois é que oxe e gracias a ti a parte de de Cáofis Terra do mítico Cáofis Terra denominálo como o 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 y también está citado por Antonio Ferreiro, grandísimo Coenco, que era también historiador. Es decir, es un documento que está más que constatado, existe. Y esto es palabras mayores. Esto significa que no a los 1640, o los irlandeses, que están de acuerdo conmigo, que son, digamos, o fin o país, o tradición céltica por excelencia, a este trozo donde estamos aquí, en este lugar paradisíaco, esto es literalmente la mansión de los inglesos. ¡Qué interesante! E que nos podes contar, igual, no sé si sabes algo da lenda, da ciudad, subversida de Duyung. Claro, y luego fíjate, no son estas historias, sino también todo relato xa no veo, que es, claro, universal. E que no deixa de ser lo mismo. Porque mira, nos ahora estamos aquí, en Illa Lobeira, pero a xente que ando mal, si navegamos cara al suroeste, vamos a topar con un baixo, que se chama precisamente o Baixo de Duyung. Espectacular lo que se pesca ahí. Pero, si estamos, hay mucho peso, pero si estamos ahora aquí, en el Cabo Festerra, e, nada vamos un poquillo hacia dereita, esto es esto donde comenta la costeira. Ahí, eso, estamos viendo ahora, ¿eh? El Cabo Festerra de Duyung, que está formado por varias parroquias, Asdenle, Vigo de Mayas, o Vilar, no balde de Duyung. Eu conllezo muy bien, porque me voy a tener una casa, ese es a Vicente de Duyung, que es donde está a igreja. Arriba, arriba de todo, hay un lugar espectacular que chama o Alto da Nave, que hay unhas vistas impresionantes de Festerra, da playa del Mar de Fora, e que también es un sitio muy desconhecido. Pero, claro, quería que nos escutaras un poquillo esa historia, ¿no? Temos ahí a Duyung, temos un paiso aquí, que parece ser un único cidade, que está subconsciente, que se chama Maciá de Duyung. Temos os bois, que según a lenda también, por lo que eu escutei, fui donde ese rei que gobernaba esa cidade. Ahí, xos, xos, que me pides, me pides moita información. Cuidado, os curas son listos, gracias a eles, sabemos moitas cosas. San Vicente, decías ti, cuidado, cuidadiño, San Vicente de Duyung, decías ti. Sabías ti que San Vicente fue de un diácono, porque es algo benzo. Os lugares que están baixo a colocación de un diácono, suelen ser sitios que moitas veces son cristianizados, son un fondo muy potente, ¿no? Moito contar varios relatos, porque os relatos son más de todos. O sea, lembrar de que eu son, sobre todo, sobre todas as cousas, un xogral, un trovador, un contador de historias. Santiago era de muy longe, Santiago era de terra santa. Santiago era conhecido con o nome como fillo do trono. De todos eles, fíxate ti, Santiago era o máis esforzado, o máis valente. Entonces, ya sabes, cando corre Cristo, cando o Nostro Señor é crucificado, los 12 apóstoles se reparten con o mundo. Aquí era o máis valente, o máis esforzado, potente, Santiago, que o representamos ainda como esforzado. Santiago estaría por aquí. Santiago. Gracias. 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 No hay que decir claramente que siempre tenemos que decir que no século XII os que brilán somos nos. Nos somos os que brilamos. No século XII, no século XIII, mediados do século XIII, no? 1940, 41, 42, 1250, 1260, el templo de Afonso Recibo Sabio, Fernando III y los Santos, eran reises que estaban en otro sitio, no? Xa no estábamos dentro do que era la corona de Castilla, pero reises Afonso, que era filho do rei Santos, falaba, atención, no noso idioma de reis e de Santos, o galego portugués. No bochegamos o 1300, no? No 1300 en Portugal brila o rei trovador y o rei civilizador, que é Don Viniix, aquel que estaba casado con Santa Isabel de Portugal. No tome este argumento glorioso da nosa língua. fíjate, a nuestra lírica era sólo comparable con la lengua de Oc que se hacía en el sur de Francia pero tengo que decir que los grandes trabadores de Oc vinieron aquí a trabajar Marcabruz, el pueblo de Santiago aquí las grandes casas, los condes de traba los señores de esta tierra eran grandes cultivadores de trabadores los moscosos, mis condes de Finisterre no soían a guerra, sino que también cultivaban la diferencia de hoxe de cultura, ser poeta ser poeta, José, daba un prestigio extraordinario tía Maiseu, tíñamos que vivir en aquel tempo e non agora si viviéramos tía Maiseu en los século XIII estaríamos más felices do que somos ahora, claro, ¿no? veña, vamos a cortar este rollo pero dígame que vos dite a Pallo Gómez Charillo Pallo Gómez é un arrua na Coruña fue donde viveu Picasso por cierto, déxame meter aquí un paréntesis nosos mariñeros, cada vez que escutamos parar de Chayo Gómez Paiño nos quedamos un poco acojonados porque o nombre de Lancha de Asunta a Lancha de Asunta que levó a Paiño chámase Chayo López Paiño chámase, no, pero es Paiño Paiño es Paiño Gómez Charillo o es Paiño? Paiño, es distinto estamos hablando de Chayo Gómez Paiño ojalá, ojalá, el deseo que sea Paiño vale seguimos, seguimos pero, gustame perdóname esta intrusión no, gustame permitideme que vos cite a Paiño Gómez Charillo almirante don Damaro Oceana grande almirante un gran señor de basalos Paiño Gómez está sepultado en San Francisco de Pontevedra digamos que os Paiños Gómez Charillo tiñemos o seu asento nas rías máis baixas que temos en Pontevedra está ali sepultado él foi asesinado por cuestiones de política política sempre foi complicada él sirveu coito o seu señor sobre todo a Sancho IV bueno Paiño Gómez Charillo non só un grande esforzado homen esforzado de peito senón que navegador no mar maior hasta nosa lingua é unha lingua noriñera unha lingua que se presta como as homens si vos é unha lingua que enamora entón as poixillas de Paiño Gómez as cantinas sempre está esto presente o mar o mar o mar ou Santiago ahora falamos de la repasencia de Santiago aquí fíxate que cousa máis bonita ou Santiago Padre Gonzalo semidades meu amigo sobre mar ven que enfroles de amor ten mirarei madre as torres de Xaén sabes por qué as torres de Xaén porque estábamos as tropas galegas en Sevilla estaban iban conquistar Sevilla seguindo as ordens de Fernando III o Santo tú se les o libro del repartimiento del reino de Sevilla casi todos son fidalgotes galegos entón estaban ali xabían as torres de Xaén e ele lembrabase de tomar esta é unha cantiga de amigo o cantiga de amigo é unha muller nos poitas galegos tiñemos a capacidade de meternos no corpo dunha muller e falar de amor as cantigas de amor eles falan delas o que senten sobre elas nas cantigas de amigo elas falan sobre elas incluso hai un tipo de cantiga que é unha cantiga mariñeira unha romaría en lugares inhóspitos lugares complicados como millas illadas como neste caso que é un millón recinto para que unha donsela unha flemosa donsela se cite como seu amador paio gómez chariño é un prototipo do home de guerra un soldado é tamén é tamén poeta porque cito porque era necesario unha cantiga de paio gómez chariño neste lugar porque este é unha que era conhecedor muito bem naturalmente por fazer os tránsitos mariños de a cidade reial da gruña ata os seus estados de vida de Pontevedra é claro que conhecía o fin do mundo o cabo Cisterra e como capitán xeral das naus do reino era unha que perla o reino destos mares e que se inspiraba é sempre decía que non há cousa que podan de ensemeñar a grande casa detrás da mar sino claro é o mar eu creo que tienes un grande amador do mar porque sei non xa se cheve e paio gómez chariño é unha xa se gruche que traveré unha coa tira un grande amador do mar ele decía que hai moitas glorias no mundo pero non há cousa que podan desmeñar a este para el supo xa bueno xa casi estamos para rematar como como no no non non faláramos desto estas historias tan apasionantes pero mira si que me gustaría que falaras algo dun sitio especial para min toda a costa da morte especial toda a Galicia especial quero morrer conociendo tanto a Galicia de dentro como a de fora ese sancares ese courel pero xa que estamos aquí na costa da morte un sitio moi especial para min é o santuario da Virxe da Barca ese monumento a religión asentado no mismo océano Pásame como a ti un país pequeno pero inabarcable risco de decir Galicia é tan grande como ti que iras a Virxe da Barca me preguntas bueno fíxate que está dentro do relato de Santiago Santiago predica problemas ninguén lle fai caso a Santiago bueno o xurío aquí perdido olvídate dame de beber non xelo nada de beber ni come paga te estás para pagar se lo hagas aquí nada é correto aquí o xente que ven de turismo tan que te parar si non fuera entón Santiago enfadas e entón falábamos desa traditio da Vila Azulagada non? arrebírate Vila do dereito para arriba bueno entón Santiago estuvo predicando entón como che dicía entran crisis ou meten problemas nos coídos non? nas rochas onde hoxe está Muxía certo? o nome Muxía de nuestra ordinária toponímia ven en Muxía el ríndese vamos dicirlo claramente non? un dos collos como os que hai aquí en alí fala con o seu señor fala con Adonai con Deus e dille estuvo aquí estuvo aquí perdido ando no mundo penando non? con a cantiga maravillosa non? que me fascina non? por una de Camariñas ando no mundo penando Santiago olvidaba non creo que tibera ningún amor en Camariñas pero andaba andaba no mundo absolutamente penando non? e entón que ocorre? nosa señora tan loada e tan cantada por Afonso X avio nas súas cantigas nosa señora apareceuselle como si non pois nunha embarcación claro sempre falamos de que aquí todo mundo chega por mar viaxes marinos sempre é unha viaxe marinha de acordo? entón nosa señora ven nunha embarcación embarcación revéntase aos pés de la rocha onde estaba Santiago por certo a vela unha vela latina moi similar a que testí non? na túa nao cantiga de Leviatán de tanta resistencia medieval non? maravillosa ven? pois convírtese non unha pedra hostilante como decíamos nos documentos non? ata o século XIX non unha pedra que agora xa non avala como debía avalar non? veño de avala avala pedra de avala avala pedra veño un día temos que vir aquí outra vez e Xuxo Souto montada aquí montada a repichoca de avala la pedra veño de avala la pedra por certo moitos foron avala la pedra Rosalía un foi avala la pedra fíxate ti dao Rosalía avala la pedra e veu ca súa amiga que era irmá de Eduardo Pondal sabes ti como se chamaba irmá de Eduardo Pondal? Eduarda Eduarda e Eduarda enferma e Eduarda morre e Rosalía enferma pero non morre ainda non Rosalía morre na cedo mi pobre non 1885 morguía o marido a todos 27 imagínate ti pero Rosalía enferma escribirá unha poesía fermosísima avicada a Eduarda Pondal que vañe nas dúas fixate tú avala la pedra ben e outro fragmento que vería sendo o maderame do casco pois convirte-se en unha pedra cóncava que é a pedra dos cadris sabes ti que os que estades así fastidiados xo sé que te veixo ios que estades así un pocos y medio un cóncava xo e tal meteste ali abaixo e iso ten propiedades curativas o que importante é a pedra xa deixemos que as pedras aquí son importantes a pedra o outeiro o altar a pedra o material a pedra é importante ben entón a cousa queda así a nao reventa e María Conforta Nosa Señora Conforta Santiago dalle folgos folgos para seguir como a cantiga de Curros Enríquez e entón o pao recadou e continuou a súa predica e por certo volverá a ter problema sen cae Xara Augusta aló no río Ebro onde hoxe está a cidade de Xara Goza e fixate ti aquí Nosa Señora aparece xa encima dunha dunha embarcación dunha rocha polo tanto claro dunha pedra e en cambio en Caesara Augusta que xa era unha cidade romana aparece xa encima dunha columna ali había unha ruina romanas e aparece xa encima dun Pilar dun Pilar por eso en Zaragoza está Nosa Señora do Pilar ben polo tanto Muchía por eso é un lugar tan xacobeo por eso as xentes que van a Santiago que deberían ir tamén claro que sí non só a Fisterra sino tamén van a Muchía porque non é non é no sino tamén van a xa y xa 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 x xa 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 Gracias. 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 Gracias.